Buenos días familia Salesiana, en este tiempo de celebración por el nacimiento del niño Jesús, quiero dedicarles esta poesía titulada Ángeles de Navidad. Sobre una lube espumosa, blanca como el algodón, un angelito recibe deseos del corazón. Cuando decide cumplirlos, todo el cielo se ilumina y caen estrellas fugaces sobre la tierra dormida. Le pido a mi angelito que cumpla los deseos de todas las familias que habitan bajo el cielo y que los corazones se llenen de amor para poder construir un mundo mejor. Ángel de los deseos, te pido esta Navidad que escuches los míos y los de los demás. Desde el corazón, de esos de amor y verdad, para que este mundo tenga paz y felicidad. Gracias.